Bueno, entonces estaba, había mujeres, niños y hombres con ganchitos bajando fruta. Me dicen, hermano Méndez, aquí está un ganchito, bájale que más le guste. Pues ando yo tan entretenido bajando fruta que no supe ni a qué horas esa gente desapareció. Parece que les hicieron... Desaparecieron. Y yo lo buscaba y decía, ¿dónde están? Y de rabo de ojo vi un hombre que estaba a mis espaldas. Le dije, buenas tardes. Me dice, buenas tardes. Y que este tiene cara de pocos amigos. Es hora de que eche mano de mi mejor amigo. Dejé el ganchito y me porté con él a hablarle del amor de Cristo. Las palabras fueron bajando su ira. Y me dice, me gusta mucho lo que usted me está diciendo. Sentémonos. Estaba un árbol ahí tirado. Nos sentamos. Los hermanos me mandaron un niño como de 8 o 10 años. Hermano Méndez, le hablan allá todo nervioso al niño. Le digo, dile que estoy ocupado que ahorita voy. Continúa yo dándole el plan de salvación a este hombre. Como la cuarta vez que me mandaron el niño. Me dice, yo creo que lo quieren para que vaya a comer. Vaya y regresen. Porque me interesa mucho lo que usted me está hablando. Entré. Estaban todos escondidos allá. Las mujeres, los niños, los hombres estaban escondidos allá. Dicen, hermano Méndez, perdone que no le pudimos avisar. Pero ese hombre es el más malo de aquí. Me les quedé viendo y le digo, ¿y por cuáles vino Cristo? Como que les dio pena. Abrieron la ventana, abrieron la puerta. Me sirvieron de comer junto a la ventana. Estoy comiendo. Cuando oigo yo que vienen cantando alabanzas como 10 o 12 hermanos. Mire, bien cambiaditos, su pantalón bien planchado, su camisa blanca. Bien peinaditos y su Biblia bajo el brazo. Caminando y a cante y cante himnos al Señor. Y les digo, bueno, ¿y ustedes a dónde van? Dice, pues para el templo. Digo, pero si es temprano. Dice, no. Dice, hay toque de queda. Todo el mundo tiene que estar a las 6 de la tarde en su casa. Porque si no, no se responde por su vida. Véngase, hermano. Digo, no. Le digo, olvidé mis pistas ahí en un sultano. Dice, aquí no las necesita. ¿Por qué? No hay en qué tocarlas. Ah, bueno. Dice, véngase, véngase. Total que me animaron. Entonces voy yo y abrazo a esta persona que había dejado allá. Dice, usted va a venir conmigo a la casa del Señor. Levanten. Y ahí lo llevo. Y los hermanos, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Echando porras. Entonces, llegamos a la iglesia. Llegamos a la iglesia. Se acerca un anciano. Me dice, mira, hermano Méndez. Desde ahorita, toma el tiempo. Todo suyo. Dice, el pastor no está. Así. Dice, anda de vacaciones. Así dicen cuando corren al pastor allá. Dicen que anda de vacaciones. Dice, así es de que usted cante, predique, festifique, todo el tiempo suyo. Bueno. Entonces, por aquí para atrás estaba uno de esos que les dicen, en México les dicen con trabajos. Esos que le rascan las cuerdas así. En otras partes le dicen tolonoche. En México le dicen con trabajo, porque con trabajo lo cargan tan promoso que está. Y estaba un violín y una guitarra, todos empolvados allá. Les digo, y los músicos, dicen, todos están en disciplina. Yo no sé por qué ponen tanto en disciplina los músicos, ¿verdad? Y les digo, y están aquí y nada más sacaban las uñitas así. Nada más sacaban las uñitas. Les digo, vengan, peran. Les digo, si de vecino no conviene que uno esté disgustado, porque ni sale a gusto a regar su yarda. Si está usted, si no tiene buena armonía con su vecino. Yo continúe más con Dios, les digo. Vengan, reconcílense en esta hora. Y si vinieron, se reconciliaron, oré por ellos. Digo, ahora, líquen esos instrumentos y afínenlos. ¿No? Que se forma la sinfónica, hermano. ¿Cómo iba a cantar sin música? Bueno, canté, testifiqué, prediqué. Cuando hice el llamado, esta persona que me había llevado yo abrazado para el templo, se vino corriendo, corriendo, corriendo. Se tiró en el altar como niño. Empezó a derramar su alma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese hombre de veras era tan malo así, que su propio hijo intentó matarlo. Le pasó la bala a una pulgada del corazón. Era malo. Pero mire, Dios lo malo, lo hace bueno. Amén. Él ahora es un evangelista y se encargó de ir a los peores lugares. Allá donde están los criminales, por los cerros, por allá. Él anda predicando la palabra de Dios. Amén. Lo bueno, lo malo, Dios lo hace bueno. Amén. Amén. Así de que, les doy ese testimonio para que usted agarre fuerza. Le hable al más malo que usted se encuentre. Le hable a la bruja, le hable al brujo. Para la honra y gloria del Señor, he ganado tres brujos. Muy famosos los brujos esos, los he ganado para Cristo. He ganado tres familias festivas de Jehová. He ganado dos familias, mormones, para la gloria de Dios. Así de que, usted no se achique ante nadie. ¿Eh? Porque usted es una hija y es un hijo de el Rey. Amén. Dice ahí, bendeciría a Jehová en todo tiempo. No nomás cuando traiga dinero en la bolsa. Ni cuando abra la refrigeradora y esté llena de provisiones. No. En todo tiempo. Cuando usted la abre y no hay nada y la vuelve a cerrar. También, bendeciría a Jehová en todo tiempo. Amén. Y dice que del poder, del alabanza, viene la victoria. Amén. ¿Eh? Bendeciría a Jehová en todo tiempo. Y luego dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y luego dice, en Jehová se gloriará mi alma. Gloria a Dios. Dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Oiga, no los mensos. Los mansos. Porque dice, dice, dice que es así. Que el que es tonto, ni de Dios goza. Pero aquí no hay gente tonto. No. Aquí es pura gente entendida. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir. ¿Y quién no quiere la bendición de Dios? Pues solamente aquel que no tiene entendimiento. Pero el que tiene entendimiento, quiere las bendiciones de Dios siempre. No de vez en cuando. ¿A usted le gusta que trabaje y le pague de vez en cuando? ¿O quiere que cada semanita? Cada semanita. Hable pues, abra su boca. ¿Cómo quiere el pago? Cada semanita. ¿Eh? Todos los días. Todos los días. Todos los días usted trabaja. Pero hay un día de pago. ¿Verdad que sí? Sí. A usted no le gusta que cada mes. O que a ver si. Le va a decir el patrón. Pues a ver si tengo para pagarte la otra semana. Usted dice. Pues a ver si te trabajo. Pues sí. No. Continuamente. Continuamente. Amén. Y luego dice. Dice que los que buscan. Oiga, pero esta tiene una partecita ahí. Dice que los que buscan a Jehová. Que los que buscan a Jehová. No tendrán falta de ningún bien. Dicen los lioncillos. Necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová. No tendrán falta de ningún bien. Entonces, ¿cuál es el requisito? Buscar a Jehová. Dice Isaias. Buscar a Jehová. Mientras puede ser hallado. Buscar en tanto que le está cercano. Dejen limpio su mal camino. Y el hombre. Y el hombre. Inicuo. Sus malos pensamientos. Y vuélvase Jehová. Vuelvase. O sea que si anda. Fuera del camino. Métanse en el camino. Porque hay garantía. En el camino del Señor. Hay garantía. En el camino del Señor hay vida. Fuera del camino del Señor. Hay muerte. ¿Qué prefiere usted? ¿La vida o la muerte? La vida. Bueno, pues métase. Métase, métase. Hay garantía. Dice que el que ande en este camino. Por muy torpe que sea. No se perderá.